Y como has estado, tanto time, tanto web, que ni nos hablamos Quiero que tú sepas, que aún no puedo olvidarme de vos Hasta he comprado un pasaje de avión, para irnos lejos de esta situación Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado, oh, 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 oh Nunca sabré lo que se siente, si te lastime yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Entiendo que no quieres verme, hey Pero el amor nunca se elige, lo nuestro es de verdad, hey Lo que sentimos los dos es algo que no vuelve a pasar Y dime si aún me extraña, estoy pensándote mientras el video se empaña Hey, tus recuerdos me extrañan Quiero que termine esta locura automática Divertida, también dramática Teníamos la química, lloraste, no, tú tampoco simpática Solo somos un tema sintemática La mediana era casi la otra mitad Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado, oh, 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 oh Nunca sabré lo que se siente, si te lastime yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Me tiraste del cielo sin paracaídas Me llevaste de viaje pero solo de edad Y ahora pa' volver no consigo el pasaje Miro por la ventana, qué feo paisaje Y es que si tú no estás, ¿qué hago? Quisiera convertirme en mago Esta noche hacerte parecer Pa' que tú me vuelves a querer Qué locura automática Divertida, también dramática Teníamos la química Y ahora te noto tan poco simpática Solo somos un tema sintemática Una media naranja sin la otra mitad Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado, oh, 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 oh Nunca sabré lo que se siente, si te lastime yo lo siento No entiendo si no quieres verme, yeah Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado, oh, 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 oh Nunca sabré lo que se siente Si te lastime yo lo siento No entiendo si no quieres verme, yeah Ah, 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 ah ¡Gracias!